Bueno gente, ganó River, ganó River 3-2 contra Banfield en este partido desempate del trofeo de campeones y va a haber una final super clásico, River-Boca por la final del trofeo de campeones 2020 aquel de aquel torneo que se jugó en el 2019-2020 antes de la pandemia que River salió segundo y Banfield que había salido segundo de la Copa Maradona de los dos torneos esos que ganó Boca que Boca reclamó que se la dieran por escritorio y la AFA no quiso y terminó armando este partido tan difícil explicar este partido es como explicar lo que está pasando con River porque es un equipo que por momentos juega muy bien y por momentos muestra muchísimas debilidades River tiene mucha más jerarquía que Banfield, esto está clarísimo aún así River terminó sufriendo hasta el final para ganar este partido ante un Banfield que le puso voluntad, que le puso muchas ganas y que se mantuvo en partido hasta el final River tuvo todas las facilidades para tener un partido tranquilo y aún así no lo logró ¿Y qué es lo que yo creo que está pasando con este River? de Michelis principalmente, no se está dando cuenta de las limitaciones que tiene su equipo y no está siendo pragmático a la hora de saber cambiar un poco en función del resultado en función de cómo va el partido River tuvo la gran ventaja de ponerse rápido 1-0 arriba un gol, muy buen tiro de afuera de Simón muy buena noticia para River un buen partido de Simón un buen primer tiempo de Simón, mejor dicho este... a partir de ahí empezó a controlar debutó el doble 9 Borja Rondón que yo lo venía pidiendo que se imponía por la jerarquía de ambos futbolistas y alternaron buenas y malas yo creo que terminan redondiendo un buen partido la gran dificultad y la gran dificultad que tuvo River hasta los 60-70 minutos fue la cantidad de goles que cerró tanto Borja como Rondón se comieron un par de goles después de buenas jugadas colectivas ahora ¿qué pasa? cuando River tiene el TW9 lógicamente va a tener menos peso en la mitad de la cancha y eso lo tenés que compensar con por ahí algunas pelotas largas para que te la bajen los dos no tanto juego asociado hoy inclusive a River tampoco lo ayudaron los rendimientos del Sicario Rojas y de Casco para armar juego Nacho Fernández muy intermitente todavía no se termina de encontrar en este equipo Barco alternó buenas y malas tuvo para mí un buen primer tiempo se diluyó en el segundo y Enzo Pérez siempre bien posicionado en general muy criterioso con la pelota pero claro al tener también cuatro mediocampistas y quedar un poco más expuesto a Enzo Pérez le falta despliegue que es lo lógico hoy cumplió 37 años y por momentos Barco y Simón no lo arroparon de la mejor manera en cuanto a Banfield Banfield yo creo que mejoró bastante su imagen la imagen que había dejado contra Newells todavía no era demasiado mérito este sí jugó con determinación el partido Bizanz es por escándalo el mejor mediocampista que tiene Banfield es mucho más punzante Alemán todavía no se termina de encontrar en Banfield que en el primer tiempo tuvo que recurrir a cortar mucho con falta en el segundo tiempo Banfield se sintió bastante más cómodo en el partido y me parece que lo terminó terminó cumpliendo pasa que también le falta le falta equipo al menos para jugar contra esta versión de River pero Sanguinetti hoy mostró un progreso porque Banfield se va al descanso 2 a 0 abajo después de un segundo gol de River con algo de fortuna porque hay un desvío porque es una jugada preparada que Banfield logra leer porque Chávez lo sale a presionar a Simón y justo la pelota le pasa por abajo y se desvía y termina siendo el 2 a 0 cuando River también se había diluido un poco en ese final del primer tiempo entonces de ese 0-2 Banfield salió fue a buscar en el segundo tiempo tuvo por ahí también la fortuna de que River erró dos chances claras de gol en el comienzo del primer tiempo del segundo tiempo perdón y Banfield también tuvo la pelota en el palo de Bizanz y después llega el gol de Chávez el descuento que se veía venir y un River que no estaba marcando bien defensivamente pero en el segundo tiempo fue un flan en defensa muy flojito muy mal segundo tiempo del Sicario Rojas que hasta en ese gol de Chávez tiene la posibilidad de cortar la jugada con falta sin estar amonestado y no lo hace un error hasta conceptual serio del Sicario que no tuvo un buen segundo tiempo tampoco Maidana tuvo un buen segundo tiempo todo el bloque defensivo de River volvió a mostrar muchas debilidades en la segunda mitad que Banfield supo aprovechar tuvo un gol Chávez también que fue bien anulado por el asistente estaba medio metro o un metro adelantado y Banfield se sostuvo en el partido de hecho River se pone 3 a 1 arriba fue una jugada muy buena jugada pero aislada entre Borja y Nacho Fernández Borja realmente a veces lo ves como desconectado que se va de partido que físicamente te da alguna ventajita no lo ubicas pero cuando el colombiano se enchufa te das cuenta que tiene jerarquía que tiene jerarquía porque como se la pivotea Nacho Fernández y después como define de primera le rompiéndole el arco a Canveses no lo hace cualquiera pero es lo mismo que le falta a casi todo este equipo de River continuidad River con el 3 a 1 tenía un partido para llevarlo tranquilo y acá es donde siento que de Michele no está no está leyendo no está leyendo los partidos sea con doble 9 o sea con Beltrán o con uno de los dos y un Solari River cuando se pone en ventaja abusa esto de salir jugando por abajo de quedar muy expuesto en la mitad de la cancha dejando a Enzo Pérez muy desprotegido no entendí los cambios no entendí porque Alfonso y Solari estando ganando 3 a 1 fueron los dos primeros cambios cuando a lo sumo era mucho más para un para vecino y jugar con un 4-4-2 o un para vecino y un Solari o un para vecino y un Beltrán sacando de contexto de Solari entró espantoso que Alfonso hizo dos jugaditas y después poquito este bueno después entró Paradella Paradella entró unas pocas ganas de vivir volvió a ser Pajadela y Aliendro que no participó prácticamente es raro el ingreso de Aliendro por sobre para vecino no no fue ni al banco no sé qué le habrá pasado pero hay cosas que no terminamos de de ubicar hay cosas que no terminamos de ubicar de Michelis hace todos los cambios entran los cuatro los cuatro mediocampistas y ninguno termina de entrar bien al partido y River termina hasta medio hasta medio muy largo como equipo con Enzo Pérez ya cansado teniendo que cubrir cada vez más terreno y no logra cerrar el partido no logra controlar un partido ante un Banfield que no viene en un buen momento dos goles arriba y te descuenta está bien fue una jugada donde Río marca muy mal donde están Rojas y Maidana con con creo que era Milton Jiménez los dos y el tres y el seis Enzo Díaz y Casco marcando a nadie entraron Sosa Sánchez y y Bizanz lo dos con Armani solo estando dos goles arriba hay muchas cosas que no convencen hoy River tuvo un momento de buen juego pero estando dos goles arriba le dio muchas posibilidades a Banfield para meterse en un partido arriba con los goles que cerraron que cerró Borja abajo de largo que era el 3 a 0 Rondón también erró dos goles está bien yo creo que la sociedad Borja-Rondón tiene futuro esperemos que lo de Borja no sea nada le tuvo que salir lastimado Beltrán entró con energía hizo dos jugaditas tampoco entró mucho tiempo fue el último cambio pero me parece que Beltrán claramente merece más minutos que los que está mostrando Solari eso al menos yo lo veo lo veo clarísimo y después en defensa a ver valga la ironía hoy River mostró debilidades defensivas con la salida de González Pires Enzo Díaz dentro de todo jugó bien se mandó uno o dos mocos la pifia más grave que tuvo quedó en la nada por suerte para él pero esta apuesta de Enzo Díaz de 6 dentro de todo bien le viene saliendo de Michelis hay cuestiones veremos obviamente Paulo Díaz ya volvió a ir al banco veremos cuánto le queda a Mamana como que River va a tener que esperar para encontrar su defensa desde luego el partido del Sicario igual no me gustó más que nada el segundo tiempo pero el Sicario tiene espalda tiene crédito en River a diferencia de Herrera pero hoy la defensa de River volvió a dejar dudas para Banfield es un partido que obviamente tenía muy complicado pero es mostrar una mejor imagen de lo que había hecho contra Nules después de un comienzo de campeonato muy flojo habrá que ver si puede usar este rendimiento como motor anímico para bueno hacer un buen papel ante un equipo aún más golpeado como lo es Independiente River por su parte va a recibir en el monumental Arsenal y tiene en el horizonte la final super clásica del trofeo de campeones ante Boca que se jugará no sabemos cuándo para mí esto es por intuición nada más cero información acá poca información se va a jugar entre junio y julio después de la fase de grupos de la Copa Libertadores si les gusta este contenido suscríbanse denle like comenten cuándo les parece que se va a jugar esta final River-Boca del trofeo de campeones que les pareció que les pareció River que les pareció Banfield como vieron el partido si bien así si el equipo de Micheli todavía no les termina de convencer si Banfield puede usar este partido para mejorar de acá en adelante en el torneo los leo debatimos en los comentarios y como siempre digo muchísimas gracias y hasta la próxima